Música 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 no es la vida y cómo me gustan los ojos las hordas y ya ahora la gente aquí en la gente y y y y y y ¡Mere! ¡Mudareng! ¡Panandang gawat! ¡Ger! ¡Anak rabu! ¡Misay gendau! ¡Maman! ¡Nun, pangentiko! ¡Aman! ¡Nun, pangentiko! ¡Ger! ¡Oko, diwati! ¡Nun, pangentiko! ¡Ger! ¡Mmm! ¡Mberagap! ¡Manahulo! ¿Mana? ¡Ger! ¡Mana? ¡Nun, pangentiko! ¡Tapi, pun, pangentiko sesepuh! ¡Monten pariwasan! ¡Ketaman! ¡Anak! ¡Mula! ¡Bopo ingin kedah! ¡Keprada! ¡Anak muda! ¡Kulo ingin pangentiko! ¡Gedah! 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 ¡Menapa kok dadak nyangit! ¡Nyaten! ¡Menapa! ¡Mikata si, pun! ¡Iy! ¡Aluit! ¡Kulo ketaman! ¡Pamodai pun wayah jengantiko! ¡Sinten, Gerd! ¡Unles monodrah! ¡Kumoro! ¡Yepun saruco kesumo! ¡Oh! ¡Hahaha! ¡Keng putra muda meniklannya nyiwan apa! Nyiwan apa, Gerd! ¡Mena itu anak labutipan suni! ¡Dingkeng putra meniklan! ¡Sambun sak mestanipun! ¡Meniko nomotret! ¡Sambun sak mestanipun! ¡I! ¡Pamodai pun inggang putra dat menopong! ¡Meniko nomor! ¡Yih! ¡Ingen datu saiken! ¡Gelarapan mimanak kulo! ¡Anak kulo pun lesmonodrah kumoro! ¡Nyanyuun daub! ¡Lalalalalala! ¡Nyuun daub! ¡Iih! ¡Yak, yak, yak, yak! ¡Pum! ¡Yak, yak, 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 yak! ¡Selajen itu dipungkresa'kan ¡Mano diabun tir! ¡Putri bunti! ¡Oba turno! ¡Yek! ¡Nyilo ingat jeng! ¡Nyatuh saiken ribetik managet daub! ¡Sambun sak mestanipun! ¡Jeranak! ¡Mulom mundiwoso! ¡Yek! ¡Cocok! ¡Panjen bis mayai kok! te manda un nanti ora karu-karuan y y nomón es un día y en ti pun kayo bede ti pun polo kromo y yo nomón drajat ti pun sutra drajati sampali y yo se enten ke enten paribasan menungso Julio yTe loubo ah ah ahann ah ha ha Mi para en gang jipun kayuh moniko namunganak ipun pilurah nolo gareng oh Oh ah 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 lah istoknya nguntilah mered grantil buntu tebalih hah anak pragu ingin ke taman runtik serik manah awet pemutahan yang putra meniko dasaripun si eres uno de los monito los monito entonces yo lloram nico y mi hijo de fun nolgareng si te quedas si te quedas si te quedas así lo llorando si no pegas si te quedas i te quedas y ¿Qué es eso? En el momento en el momento en el libro. En el libro de la Banda. ¿Por qué? ¿Para eso? ¿Alguien? No, no. ¡Como! En el libro de la Banda de la Banda. Como ven en el medio de la vida Lo hice Cuando se acaban en el mundo Uy! Ya, 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 ya Como ven, los contados Como ven, los contados Son, son, son mil depres Como ven, los contados Sonidos como ven, son casas Lo es así Mira, lo higien Quang坏? Ya a la cara de la cara, y en el que no se me gustan, que no se me guste, se me gustan, y si, se me gustan, me gustan, con la pita, y es como esto, tengo tiempo el idioma que no nos llame el miembros del niño ¡ah Celebrad yo! ¡Adiós de ser al futuro! ¡Adiós! ¡Adiós le voy a apoyar el Papa y elитель! Y el señor Llanen ¡Adiós le voy a apretar el tiempo! ¡Mira asignante! Y si te danxas no es que te llame unacrante Te llame una jugaya Y si te llame de su pertenezas Y si te llame de su pertenezas Tienes que iramos menos rosa me mítica a walikoyo yu oles sumpah akura orang ninggalen kowe de me akura bakal nyawang marang wanita rio bareng munging caca no no wong gocek seronok sing ora temenan be sujana ngecek wesss saikita terus ke wesss kajak monek mara ni rewel bocah wesss sing ngongkoloro sebo nah saikin jur sing ngongkoloro ya wesss rosa ni guna mamar mulang wong tuek wesss no merluru kang diaran ni antu ingka begjan sobo begjawi yang ditembung ke lumrah ning yang ditembung ngeduwur jenenge wahyu terus nah sobo tokeng isen jongko malang ing saliring kabujan sing ngurung teko upamane ni hati namong tani kita gambane tetan burang yah ni hati tetan nen kui orang nokang orang milik panen turpe panen nane njaluk singakeh ni hati ngusung ngecepak kiwini pari biiswa dikul pari tak upeni tak rabu ibi so pawat tunay nyukupi nanging kabeh wema menusa mungyowun ewa semua numbareng sipari kuiwes akeh isi nilan mungkari bakal ngepai y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es un amor 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 ¿Qué? Hay gente que está haciendo esto ¿Para eso? y a mi es muy bien ya 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 la 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 Lao moalten wahan ya upam ok hizing go cada obno ya wew es mantetenan punya upam mana egarin geleng pulong yinpon mantep yin binjing ajengku lojak back pul kain yin neng bediteng pasar ya i si ya donde no dónde yo y ya y vis ya betonges ya 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 wes nah rabu atas ini pada dipon menapak-menapaken boton burung namung kulupnya kedah sakup laripon banyak sama dates antepeng mana pun lari ih singguni opo go pilang-pirang kretai senano bondadunya iya jumpa na duit puluhanewu rasah dihitung ya ditimbangi ronton gue ngomong-ngomong ngiming marang nolok gareng kuih anaknya di jalo dituku sana no go nising rusak wii di jantani wii ngomong masnya sing sakri toh raya sing limang ton wii masih wocaro patu wii istapapapapain manutok kandaku gue cecawis supaya si gareng bisa ngila akhirnya dengan anak eh eh ya ngiraku hitung-hitung babulek juduhi rasa go ngono-ngono ah sojokwe datak ngantulani ucapku ya pateh ngerti mau apa ya wes sinuun un pangandiko ii ketinggalipun sadoyo pancengcambundados anteping manahkeng putra ayat pula tindakan pula ingin badai saka anampi jauh patuhku anak rabu ih temban ih jeneng kacen sakwetah pun lo pasrakan penembahan mulih kasus badan ibun anak lu daho kain anak ibun nolokareng ii saat awis kepanngglo nyumun pamit sumaono koronayoko ngert utuku sarujok ke sumo jawab pengendiko yang ya wis lermohoneng kraton sudelameneh aku bakal bisa mujetake pemintamu gher istagandawuh yang usbari burno sang ngoto kundur heng datun terjak jok seking palenggahan dan ayah poro kenyo tindak nyokoyok kaliungan lampai terima kasih telah menonton! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vídeo Amén. 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 Anam. Proquio Matavi Yang suro yo Katonuccio y 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 Yo me lo cuido, me lo me rastreo en el camino, me lo muerete, me lo muerete, me lo muerete, ¿no? ¿Oye, ma? Si me lo muerete, lo muerete, lo muerete, como lo muerete, ¿no? ¿Ya? Si me hable, lo muerete de sostenible, ¿no? ¿Ya? Y ento que yo solo me cansé de ir a la carne, y tengo que llevarme a la salud y me quedó viviendo. Y entonces yo voy a comer y me quedó con de gente. Hoy se acabó la noche, no me Sebastian. Me quedó conmigo, con compadreme y me estaba pidiendo al gozo. y ahora que sonidos al cajón vamos a ver muy muy bien Malé Yo En la noche a ver cómo se las y ahora 2 i Lo en o la 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 hay hora chukotak pahitibondo landuwaye babondodonyo perlundu nengengkeng luweh perlu soko rasaku ambung bab kepinteran kangugo dikanteni malang soko jujuring laku iyo mak ngulau kasan ragad piro piro ragad singkudu tak terkemaranku ya kurang hitung rekasa ku tak rewangi aku sui toning projo mesti no piro piro ganjaran muntah ngunyukupi marang probyam undo iya nonek wajin yang sekolah ya sing mantep yanduk sing mantep iya ini yang mantep sekolahmu bisa keturutan bab pinternya nanging ujaring poro sepuh wangsoning poro winasyes nduk sarati urep iki kudungan getelung perkara kang tak sebut upamane opoma siji kue kudura wuto sastra tegesi kudumateng sekolah umum nduk iya loro uga ngerti omarang ilmuning baku warasan upamane bongso kwe meruwi bab kimia kimia utawa gisi gisi loro uga ngerti omarang ilmuning baku marasake marang bab ragam nenduk iya ping telu majan sangmu pinterkaurus sekolah umum awak ewa rasnang ingin langgit terpaukiran adek kayak gomonduk kira kulaku sing diterpake dening menung sohku manisya iso tumantang sasaran susur iya mak upamane mak jalan teluki kudutup kudu gandeng dan kudu manungga ono yoma coba jelentrehno sing sarwajetho sak temenik ingkunu mau amung sawit jining piwulang kan bisa dirasa akilan gampang diwerwi nanging angel luk caca ane iya mak noyen bisa tak cake keterangan sing teluk maura keno pisah upamane jalan ini yanduk upamau wawak ewe swaras mergo ngerti malang bab kesehatan gisi negolnya apa sing dipangan wikunani marang kewarasan ngerogo ngawet diharani rogo wii rabu emong rosso yang rasanik memang bisa diterpake terkelan piro piro antarani kang didahar bisa nyuburake rogo neng senajan toh darani ngakeh mangkang podo dipilih bab gisi nengnek rasanik wala tentrem si seger bakal hilang si lagi bakal hilang amung dikalaki kalan rosso kang ribet sarto rosso kang pegewo iya melantarani wilangan teluk kudu gandeng kui mau upamane awa iki waras pinter bab sekolah umum upamane neng kurang ngerti bab agomo wikoyoyisih bakal kewaran goni lumaku sobat pema jalaran upamane ya kaya pinter sekolah umum neng inek pengurang ngerti piwulang agomo ngadeki kajiwa nadak ane kurang bisok kandel upamau kedua mulai pinter pinter bakal gelamin terlih lukui ngelih orang diadek adek agomo koyang ono pinter keminter orang sepiro bab kepinter ane posmani lali karo sumbernya ulangan pinter kang digawa ngalor ngidul ngani tekoing jaban rangkah iwa semuanya kepinteran mengjurnali mergwati kaya gomo kurang rumong sokwi pinter edw kelawan sumber langking ulangnya pelik ake kaya ngonuku window iya mak iya mak mulai yaku wik muntan sak tak jaluk luwewewe sesandingkan mas kliwon wising telaten takkan iya nah senat jantai ngkumu kumau awa ewaras ngerti bab agomo jujur lakuni ini bab umum orang ngerti adate lumakunio siguk sarwaki dong upom wargan cara kebab ulang apa ini uto sastro orang mateng ulangan umum koyang 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 kejiwa iya mak ngerti bab agomo nanging ulangan umum ya ngerti ini awa ewaradiparingi waras apa ya bakal bisa ngecakkin dok pinter lan sokobena ikwi mau iya mak mulai kuwi howm do luk nih persudinu dw dati kita kan kuyang kuyang koyang k publi wonang gw iya oscuro me gusta en los No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo soy bukolan bawani me lloran el gembarmayang aquí se lloran el gembarmayang se lloran el gembarmayang y 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 no tienes que decirte que tus gente si te has de ires a la noche y te ha de ires y no vas a que veras la noche a darte ya como y estoy muy pensado si no tengas la noche si no lo que te sabe de esta hora en la marcha como que parang sartorane durung piso ditentó ake oíwey vacan man, les monodiragumano nubu nabi man iya eh bucahung matau korelo miso rabi nulis cakepan yang dikeger cacane wuk rabi sing digarap ayongono panjen biswayai, wahwayai nopo heren siapa? meneng habis sambung apa? ulo nyuan rabi man nyaluk rabi traksiyo milik rabi ulo pedagang man ulo man uyo nyaluk rabi nah saja esing kok ulo man ulo terimor hondo ulo karema ue ulo telatih man ulo nge-pangan kun piter ulo nyatepangan man cengono en un que se ponen en uruguay han ganado han han estaba en 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 eso en 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 Por qué te miras a mi hermano, nos he mirasбó y los válidos que me dio a mi hijo. Y ahora yo le llame a mi chica y quale vas a mi familia. Y yo no, y yo me dejo al hombrese. Ahí está, después dejo del maestro, No, 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 no Ya, de muchos años, que es un amigo de él, que es muy bonito, etc... Esto fue un amigo de timbalan, y fue a los amigos... Gente, con un para la ciudad de Pirantes, Si él nos acabó deО y por Jurid. Estoy ahí que nos damos a los tatuajes de paman, y nos pasamos por metál a Asiel Njawi. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Y así y la imagen de la ciudad la que se cerraba la gente todos los ciudades y ahora los ciudades mientras lo vamos a y a deb y a can putra y a cang us anayun binarung samono miwah satrio y projo ngamarto ratin on to sino miwah ratin gadot koco ranratin on torojo Pero no se ha hecho un gran Sinon Dramo mi Guno E no Guno Música 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 el mejor también de nuestra adentro en Renato es lo que hemos hecho y luego la gente ya quien le ha puesto de la manera de la manera que de la manera y... ... yo un saludo y no es lo que ya lo que se leõa el y nosotros los 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 y luego tu pines y tu y luego tuieses hoy el día es así lo que puedo hacer hiero y yo lo que puedo hacer y yo lo que puedo hacer si yo ya bueno lo que puedo hacer ya 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 El que nos lo han hecho, no los muñe ni siquiera Lo han hecho bien, no los muñe ni siquiera Si no se lo han hecho, no lo han hecho, no lo han hecho ¡Ey! Eh, ¿no? ¡Wah! ¡Layak de hecho solo que el muñe! ¡Ayúñe el río! ¡Suscríbete! la he ya que porra muda tu maruno en odo beluso aneng karangkabulotan tibane anakmu koyang ini wajibune sokanti wajibune pun boton enton ngigi kola nungge bade ngandak geibune nisin orale murafiki dek kapan koyang ichia que don así me vamos a square he músico están de alto lo recibes no se me quedan con tu mano en el en la parte muquikonjo rata yaya tonto no lo ati en el estuco tanpa no no en la gente no lo mundi rata en el en la parte de la parte de la parte de la parte muquikonjo y ya no tome que marme atiku en el estuco tanpa no no lo ati ¿Qué es lo que me gusta? lo muñeca en un momento y solo a poco yo, yo no me gusta me arraso tu me lo muñeca tu no me gusta ¿es que lo muñeca? ya si yo, lo muñeca ¿es que lo muñeca? ¿es que lo muñeca? ya no enak no dice ene kinko aku membaca rembukan yuun pangantikan porondoro kang rawo ene kengis tohakan dao ene kering apa gandeng ulemundang umbatan suan ulemparo pepunden pandowo dan kia ini nobu ta si merikon umbatan wah yankilurah tanpa senggan tetep suan yang amarto ulemparo pepundin ulemparo pepundin ulemparo mga ulemparo suan suan ulemparo ulemparo uuuh ueh ue ule 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 . . . . . . . con los de mis hijos no puse en la vida yo estoy en casa en casa gente es que no me dices que te es que no yo tengo que ver yo 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 a ver a ver a ver no a ver y no tan profeta marangaturno satu menit aku sengerti guan muar duwe gawe mantu pahar dan teman tenan iki aku sengerti serono pahar dan teman tenan singbetal ono panggunamu iki aku mau pancen kepingin dadi rewang jadi aku kepingin dadi rewang dan dadi sinoman kan pamriye aku harus melu-melu lelabuh raketang sak klawini tangan sak jangkeng sikilan sekelima e ucapku bisa melu-melu ngga yang ngake anggunmu pahar dan teman tenan iki jajair sing bakal ikinko tetunggalan ning dakwi opo yono sokopetung lio potetepesidokan anak petruk kencangan ini petungnya kayak anak petruk petruk ini sayah ini jaring duke meriki disini obak mantan ini buatan orang petung pesan disini rambah penggwintan namun jenangnya ada petung lakaran ada petung sisetan disini ngembutin duwe peni set belas disini ngejaduh petung ini disini ngembutin petang lampik-lampik koplin yang diatang di petung dati wii ojo kwen ngukur tali peni seteli ngembungso gondotunyoning sokopau gemaku y dependiente del siglo Ijeh larang y空 ucapkan saco tinimbang acíneng bondadunya senajam y'n physically mong arpa suoro nañin en stagose minimize kouca paiki nganti cox ella ciói yorga kedua bakkal Ona ola trimaninkan kooksagui que se mueran si está listo en el mundo se nos vamos a dar a la gente se mueran a la gente y ahora yo quiero que se mueran 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 esas cosas tan solo que estamos haciendo si no me hagas ni nada ¡Vamos a ver que te lo hagas, lo harías más que ponerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos de vuelta en mi vida! ¡Vamos! 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 El peguén en elレcimiento de las personas, está muy bien. ¿Qué pasa con el jefe? ¿Qué pasa con mi familia? 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 Cuando separece, no hay papas, no hay papas, no hay papas. No hay diablos. No hay papas, no hay papas. starkamente y yo ahora ahora ya en bueno en aquí o lo niata lo hagan aquí, lo gemi anak lo hagan aquí lo hagan aquí lo hagan aquí antara lo que todos los Tunggal Petro en la casa, la casa está muy bien lo hagan aquí lo hagan aquí, lo hagan aquí lo hagan aquí, lo hagan aquí lo hagan aquí, lo hagan aquí No, 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 no. las ni narep mantu barang-barang ngomong-ngomong pancindereng giladah nopo-nopo cekat kolomriking ya sugo dingle om petro petungnya jari mateng mongga kedua klo tato tato gayo papa mongga mundur jino niki raso binget hati koloni obak petro anggini pengambali petong beton jipon ambali male ngomong ecah ecah pembian bisyaku ngomongin klo ntani ugek lengung kesuma besedulah kebcahlihane ora dintani mwani uang tua petong dianggap keguyan mula yang konek ora teka silo menek ikin kok bisa ditungka meronok paku apakan masker kocok cuman gak agen doro konek 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 y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se nos atrégane los demás con un palacio no bueno no ¿qué pasa? 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 suuvión y Groce lo que haría y si mi amor ¿qué lo que ella mejoría a usted que la tiene que le tumbara que que es que la vida la vida la vida la vida rita sino fue de alas atas afuera para ti alas 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 entonces si tú estás en cuenta, es de otras personas mal rápido si tú estás en cuenta con esas personas con esas personas con ellas con ellas con ellas con ellas con ellas no te lo hacemos nada con ellas el lado el lado la 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 de brescilla y hay mucha gente en la calle y no adiós chau si lo que se lo que no lo que no en ese momento en ese momento ¿Qué es lo que pasa? pero se lo luluh diri ya es muy bien que no a la gente que quiere lo que es lo que dice 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 lo dice están las del frío lo reinforce 4 hoy mi amiga lo haces ch tiden con ir 2 podemos bien Malditaven, la gente en la gente, lo hice bien y a la putate de calor. Lo hice bien. Lo hice muy bien. Lo hice bien, lo hice bien, lo hice, me hice bien. Lo hice bien. y ves como gawangan kaya pasang kasur babut bakal kanakon nek kue besanan karo ratu ngestino polo kramane menjaluk unen unen opo kamalan sarakit sindian loro takal kenakon woi niku rasanya penyanyiku pamer no leh unak kok pamer aku ngejak kue gelemah disana ngeratu ngestino ngain kuloni hitung settomba bomboni gu ujumah ingin manggak cen rope a ver ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué pasó en el bus? ¿Qué pasó en el bus? ¿Qué pasó? Seguro que me dijeshe. Adiós de ganar. De nada lo dices. ¡¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó si eres! y 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 que sea como pegue si no esta es que yo que me gusta y a la gente como yo si tú si se muere porque me entienden que yo que se muere si no con muono sambong petong lema petong y en panche odo odo penglamariki kabehtun doming ikuk en datis ramek abu tispiro bakal tak nyangi en triomang muang mu mannk ganduan remang oen la pena no tal conden mä gieja y 어제 ibu nanto zapatawis petrok mangi kulay mbre de ngaturin dorotero tecak ini bali petro aku rabiso nompo jawabamu yang aku duran antok sapat jago ngelan petro Esto es lo que se hagan con la bebanada para la gente Esto es lo que nos hagan con el agua Si se volan el agua no se va a volte a la boca Si lo hagan con el agua no se va a hacer Si, lo con el agua Lo que nos hagan bien, ¿tienes que hay que hacer esto? Lo que nos hagan que lo haga Se va a la luna No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Mas Gendolnya kerip liwat kona kok Papi Naturai kenapa dadat Kapitikunjuk dateng kan cheng Juano darkaren Voria Tak gue tolapa nih Nekesun pak mudi Udah manque naik Udah diferença naik di Kulowo Gue mau berhaga cups sudah ada anak lho y de todo el día, en un poco y me lo hacía, ¿qué es? ¿Qué es Petro? ¿Qué es lo que me abrió? ¿Qué es Petro? Es que se fue en realidad, que el pueblo se hacía con el pueblo, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? escuchar en el señor, ¿no? No, no. Pues no. Si no. No. Ya no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, si no, no. ¿No? ¿No? Si no. ¿No? 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 y hace que cuando una nueva edición de gente así quedo enfademente ¿cuál es la madre? ¿qué es la madre? no era el bude ¿cómo? ¿qué? ¿cómo lo que es el bude? es que no se quiera entonces le díaz me díaz cuando no se quiera cuando no se quiera hayas cuando se quiera cuando me díaz se quiera si quiera si quiera se quiera y ahora no 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 ya si y 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 yo se. Me creo que nadie es así. Yo si... Te veo, ¡pájame a nadie! Se me hagan algo así, un tenia de Documentary. Tiene que ver. Nada. Yo era madonna. Cuando se. Ayer es el tílante, te metió con el hermano. hay gente de la gente y todos los años todos los años yo los que muy bien que me gustaba y que me gustaba y, pues, a la gente a la gente a la gente a la gente y, pues, a la gente que allá lo es un 2000 que lo dejezca un al�on al dejas. Pasi laveces conmigo y a una dejas. Y esa es lo que saldría. Que saldría la lavará. Se los tiros, seemed como el día a día. A partir dejas en el camino, ¿Vale? Aquí es poco, la onderrador. Mientras otras! ¡Ya lo dijo! No, ya lo le dices. Ya, ni laada de coba piante. Me encantan. Soy de los cobble 받as. Cuatro. Piante, piante. Estoy poniendo una constitución. Piante, estás tú? optimista. Ya, piante. Si quer internet, ¿se ojo? Es que hay amigos que tienen un buen saludo. ¡Hasta! Ya, piante. Piante, ¿qué? Ya, no, no. Si me responde, alguien me impacte. Bueno. ¿Vale? ¿Más el palco? ¿Plato? ¿No? ¿Pues ya? ¿Los? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, cuando se siente que me guste, no me guste, no me guste, no me guste, no me guste. ¡Gracias! 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 que podosa pejagom que tenga un guón mau te jani en el cielo se mar que se hagan satrio en pelón que ating y se hagan que se hagan y se hagan y se hagan y se hagan y se hagan ¡Gracias! 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 no jento jembaring pedepoan mungsa yuping payung nanging ngungung mau te janya witsaking genge gengman ngasromo sasono ingrigo sinanto dosona maniro ingeng angasromo ing dipok lampe sirangamung ¡Suscríbete! 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 y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Can�를 buen service! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yaay.. Entre.. SIUMANUIS KEDADEYAN AQUYUIS TEGONGONIKANGGARENG AYIAK, INMUNUIS NA CONOI WAH AYAH, ¿LO MUCHOCA HAYI? mas a kraintge oi Lo senglamar sxxoan senglamar sxxoan yuaaanak sema merece panganggol ini enak se sengalo ngid让 buku apa yoo Hace de la gente que se da un hombre Lo mismo y lo mismo No, se vio a la paladina Se vio a esto, se vio a la paladina Se vio a esto, no se vio a la paladina Te vio a la paladina Se vio a la paladina Mejoradina Cuidado por que mí mismo。 ¿É? ¿Qué? ¿Cómo porque he reunido Más Putre? Que seика mmm,ingt iba. Hay que cómo seous trabajó con Sure TVs. ¿Para qué判 más donde yo va a hacer eso? lo comp y ya esta que ésta cuando lo he michael ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? ¿Me rompiste para que no? ¿Ey? Pero... ¿Qué es lo que no? Si no se nos quedó ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que aquí? ¿Esto? ¿Ora? ¿Qué es lo que nos quedó ¿Qué es lo que nos quedó? en el mundo soco a maikang gareng yo si no lo ati ojo de lo opa de parjan teman tenan kan fatka pinanggi hakewi inkonono sawit jines rono mucotake kembar mayang ¿Eso? Unos de marzo a bogado, y, unos de marzo, unos de marzo, si morado, unos de marzo. ¿Eso? ¿Eso? Unos de marzo ajo, la varada en mi casa, llamo, y el el Close la las 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 un ار para que hay cangkriman supaya dibatang hayan lo adoleh lo hago que parang aquí ya ni si no suene lo que piena en lo que besan en karokang gareng ni si dapne wola lo hago su bape kuek rasido hayan ini hayan kembang jeksmoky akuranduwe dewe para urangak milih tau hayan lo adoleh hayan milih kukrati ke parang ake ahora yo me voy a binget ni rasaku no toake marang batinco no yo peney ni kurang lilan y yo se leh kok boten romona nging y ketatipun lexana kenyan klojipun se lehken boten tamtu alhuang gulo pecah daung tkt santrio ora kelakon rabi nak milih mati ¿Cómo se te la un cujo? ¿No? No Si se te lo entiendo Que te la llame Si te lo entiendo Si te lo entiendo Si te lo entiendo Si se te lo entiendo Pero entonces, en el año El año Los días Se te lo entiendo Ya, gana me voy a hablar para ti me reen Es que el que se levan en el mundo a la cio el que nos pasa ¿la implication cuándol se retirará se a ee no se está bien nos ven nos vía a la mierda a ver Hoy es que hay se muestran se muestran y sabe encantan ue hui mawayo salna printa soko wakmuno lagaring kuduma wasaron kuih ayopi ymaneh en verdad noby jayoyo opowa Semar su verse tu merapa manggih paduko yata ceriumapan kebeneran kengagungan pasoko yang teto ngitung esihkulo wargo y si hongga gandeng anik lawan lengkung nge sumo eh mami ini pun apa enganok hoyo gini kangbo kresna wati kang dipolo kromo gini yurah fitro nurunaki lengkung nge sumo iki teges ugo wayah projo ngerwati ues pa ongguyu rano senggane eh ngaten ikut rupke den kira kulwih prayuk go kakang menawato ikinko dileksana ake ayayang ngaten ngerongkau jaman ke upaminyo den iye wo ulo pasrah ten penjenengan ojo pasrah manangaku aku mungkin nariokantri wae wo semar pasrah no kelawanan musibetro lanwayah mulengkung nge sumo bot repot sebarang kang diayai aku kang kepingin melu nyangkul wo semar waw ten doro iyo wo wong wong cita titan berbawang mengenatri seseterawas menjeraka urian ten ku tiwo memanisi mengenatri nengatri nateng galusin woko sang yobrodase ting ting agela ring cokro bolo inulat ngelanggut perantin nipak so kepegan sakhingga ing darang kuno kang sumi wivaroto tanpo selo ting y 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 ¡Gracias! 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 no me voy a salir a lo no no me voy a ir no me voy a ir a la 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 y at he 900 he A ver si lo que no es hoy como yo, me di cuenta que me voy a llorar en una canción Esto es un poco ¿Qué es lo que yo? ¿Supo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Me voy a leer! ¡¿En qué? sí 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 pero y muñe 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 ¿Yo? ¿Qué te بعدlo con mucho mucho hijo? ¿Se puede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya, sí? ¿No se va a hacer que venga a llegar a que otra venga conlo. Hay que ir con yo. ¿No la gente se va a ternar? ¿No? ¿No va a bailar? ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y 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 El tiempo cuando les dejo coche y lo vuelve a la historia y pediran que lo vuelve a la historia y lo dijeron, no solo pueden le��an y si hay que la historia Como lo llevas a tu vida, que eso es bueno y tenemos ahora mismo que y a su familia se lo llevas a legar Así que con unito muño no ha un unito para que si sin unico bueno vamos a ellos y y nos 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 Minta seroyolan y un ambil Petro dianggep en robo y ahora las pelawan soko karpe Petro Nayan oradisi ngitake mongkopo kuingora dadi bekewo mulo soko kui Muli perayogani pun kake ngunti mpanglansi brotoseno beci ebie Nayan Petro upomora kok leksanani tumibu anak Petro yoporamapan putumu Uluh gusik gusik Rasak nurisik Petro kui bujuni kersenowati Kersenowati anakmu Putraku ya Mongkoin kersenowati nurunaki lengkung sumo kui turasi Sopo singgandeng kemarang bak kui Oh iya iya yang ditong soko kui panjen bener Mungkoin kusenajan tok Ya Petro ini bener Putra mantu soko aku ngingin kedisi andi Kersakitin lian upamanin nyerpie Yoh paugran wiono gowe Ketika orang ini lelaki sakliyanyi Petro lak rampung Mungko ya iya Iya Kadang biambak Serta menikulanggung rumiin pamundutipun Mungkeng perayogi kokorabu nggisampun ngantes Mangki nyelaki dumateng pun Petro Ngadepi dateng sanesipun Tetepi persenajan Mangki rumiin putawi kentun Angginipun pap nyubun ngampil Sampun ngantes kokorabu mangi awrat dateng Pakar tim menikoye ngetoyen Petro Tekseh keluarga biambak Ih kaleput putra mantunipun kokorabu nalindring dorwati Sarote bandam sumula Amat dangwi Terlepas sarayan Sampun ngantes kokorabu nggisampun Kalingan Terang rangkan Tangkiamanan kong sumung kem Pengkuleng ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Música 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 Esto es que nos aturamos de unidos y nosotras sonidos y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras ¡Ah! ¡Rombo mora tu! ¡Ah! ¡Ya, muy bien! ¡Banter-banter! ¡Ah! ¡Saking marame! ¡No, no! en la casa ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Tiene una gente que es una vez que no había visto y no era así ¿Puedo ver a todos, pero no? ¿Puedo ver a ti? ¿Puedo ver a ti? ¿Puedo ver a ti? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver a ti? y ah y en el marico ni no mongso keleman yusin di cahar oya toh polo pendem polo kemandul upamane opo metropo kemandul kato stok lopo pakel ajeng pelem jambu polo kemandul pentongan singgot no nila ngomong gue singapik polo pendemnya bahasa nih bote wii wong mati no nila yomeno Petro kang legane ngatimu dino iki ngomong anakmu ya wis takdunga ke kowe bisa lestari petro nge mergo suwak nih kumarani lestari keleman bomsom bote suwak petro yeh sawet torak takdang wana munggih lengko nge sumo konten pangan dikosinun kode becek suwan mu iye penges tunipun sinun boden manggih robedo sungkempang abetimu gikonjuk yotak tompo yongger penges tuku tampanono kuluk urawalan nanggin kaulomundi sinun pinter nolpetro goni nge mardi borso tato susilaning merojo nge teplok kuluk titip nge ceperni edo cak cak ane mpunan ya nikki manggih sajah ipun kulo sampun cekat badai kulo betok luh nopo asya kulo nampil ni kulo manggih rumiin kulo darang cekap pasrah dateng koko rabu kangge manggih tamu lho nge angge kulo nampil ni kulo darang dijawab ingih manggih rumiin toh ngere putuku yang bagus kan jeng yang nopo kodo becik yang ngere suwan mu marang kerojo ngamato penges tunipun yang nonton terwati suwan buten manggih rupitu pangabetimu gikonjuk yang iyo iyo tak tompo mas putu gawe gederan marang mengatiku penges tuku tampanono gura wala nenggin kaulomundi yang nge-nge kepenak nonggormu suwan inggih yang akura belum bagai nih sebab apa yang belum bagai nih jawabannya kodo nah apa maka kodoan itu kodece gini atau ngeweni ya kesusuaik selak gerget gerget doan nge-nge 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 apa petro ih keparang ini menggali kodo suwan lu bereng pangakSomo yo petro iyo petro iyo petro iyo petro iyo petro iyo petro iyo petro se las youpon se las youpon inge ngongpotiko kulo badenyo ngampil yang pareng nengin buten pareng kisampun pero estoy gritando lo que me he compartido eso es como lo que él me engañaron el가지고 me he compartido y yo peter lo que he contado lo que alguien se puede lo que yo me he comprado y así se ha hecho y ahora se ha hecho para que no se lo viera porque no se lo viera porque no se lo viera ¿y lo? si lo sepamos en la cazón entonces ya estaba listo lo que ya lo viera es el que me toca lo viera, lo viera, lo viera lo viera lo viera, lo viera, lo viera, lo viera lo viera, lo viera. lo viera, lo viera al mundo Es que nos vamos a dejar de padecer Se nos sentó por el cuadrante Entonces rechaza, el mundo se va a desaparecer Aún los los que nos va a dar Si los que damos a dar el cuadrante, seleccionamos Ustedes Beginnen a ser Gajon, un besito La chica de ventana Con rabia, díaz el mundo Que se nos va a dar el cuadrante Solo lo que nos va a dar el cuadrante O sea, no lo vamos a dar el cuadrante y se ll resiste las muertes las muertes las muertes los muertes las muertes las muertes la verdad es más la vez que ibanse si sonyos no aslamos los puteos así me imagino que lo haría hablo lo de mi mamá que yo no si lo canen me canen por lo que me mató yo en cuanto me mató entonces voy a yo lo tengo si la contaron me mató sió lo tengo es que de mi mamá la misma en la cama y con paso senen kemis en belaju say paso senen kemis en rodok dicaki belaju se marak-marak ini ya riman wira rodong empat didek nih dengaren lintingan carry rodohan yosay king ini yo petro yeh upamwakku ngelati malang penembahan atimu piye angge monggo ning rasane ngelati malang penembahan atimu piye angge monggo ning kirok kirol kembang jauh semau toh kali masodoni kubian bibit tikolai ditompon daripun toh diwoki ayak eh boten enten sing tumut cawe-cawe ini kejobo namun kia ini langkulo langsak kadangkulo kamu yang pojong amarteng semantin jembari ngelalaboh satu labet ini enak boten kia ini kali kulo gintangkulo luwe-luwe nek bakuang kurowo ajangan iku jari kacang ah jadi pun yang sakit ngitung akan lepas kau perkara kuih nih seh perkara bakuih ibu aku mau disik aku keri itu dada gawe coho aku ngungkak nih riwayat barang opo seramato cacang wik hehehe ngomongin gua tegok keri ya petro yeh yang ngono ku munduradisek dan munduradisek Por ejemplo, no se es sucede Si hay una pena en laiskar en la escala Si se haces una pena en el escala Como la gente se atrasa y se haran lejos Entonces si pudieron que estas males Por ejemplo, las que esteen Yo no quiero ¿Que si hay que hacer este Si pasamos, lo voy a hacer ¿iper qué hay este mes? Lo voy a hacer con el escala Por ejemplo, mi hijo es un poco cuando lo tiene que ver, ya que a lo que quieres muchas veces una vez luego que te dene los delocedores como te dicen ¿Cómo se haces el mundo en el mundo? ¿Qué es eso? ¡Mai la visita! ¡Mai la visita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¿Qué? Nombre de Salidio, que se volván al la del cuerpo, se estrenó Councillor Bill. Además de su barro y el rey, ¿no? Nos dejamos de ver conmigo. ¿Qué es lo que no? ¿Pero decirlo? Nosotros estamos en marcha así. Nosotros estuvimos en marcha y nos vamos en marcha y nos vamos en marcha, en marcha así se nos va aitar a la shy que influ�as de la de 4 cosas. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 esta. El que se va a comer y no se va a comer, no se va a tomar. Entonces, al tu rebut de balón tan poeta. Entonces, ¿es lo que pasa? Ya, señor. Esto es suficiente, más que le gusta, lo que sabe. Si, ¿no? Esto es lo que sale, ¿no? Esto es lo que está haciendo. ¿Qué? está bien yo, no quiero hacer nada lo que pase a hacer aquí un hombre lo que pasa es que ahora lo que pasa es que no eres para mí un viaje a mí me echarlo fue lo que es que te Pablo lo que tiene que ser se va a estar está bien si te va a tomar con las mujeres El marrón es que hace que yo no me llame su mujer Si yo no me llame su mujer Si no me llame su mujer Ya lo llame su mujer Si me llame su mujer ¡Gracias por habernos de vivir en energía! ¡Due la vida bien! ¡Lo va a ver! ¡Gracias por su vez! a toser en el ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Llegóngo semua, calón mantén Porque lo ven, lo que yo ¿Pero que se pierden? ¡Eso! Lo que se pierda en guerra ¿Para eso? ¡Muy bien! ¡Hoy! ¿Como, ¿qué? Ya, Lo que yo iba a ir a la guerra ¿Qué pasó? ¿Lo que yo iba a la guerra a la guerra? eluuh kuhwee sinemus apa wii aku raten lengkung kesumo sapa lengkung kesumo rotok banterong budak kuhwee sinemus apa ah yomo lengkung kesumo uuu pelengkung wess ayo matukana itu suen marai orang yang kejadian ini menang kalau anak peteruk tetep wii bakal jadi mantuku leh anak peteruk radumeh wii ponaan orang kalah ya rasudih ngepek mantuku wii hee hee kenggareng lengkung kesumo kalah kalau anak prabuduridona tak deplok tangki jamu jaran tenan eh selasa geden sumbar aku najan bucahik itu tak bodoh neng les tawai ceklan tawai gembulan seleng apa ayo nger betul jitu ya selamat menikmati 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 Tampoco en el muro, disparo en el mundo y a mi hablan. Llego y BuzzFank, la gente se me informa que yo era un muro y ni el muro. Es tan bien que él sólo se va a непosforzar y hablar de la iglesia, aún que yo me haya quien diga y hablar de su escritura, ya Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.